¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número... Repetimos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 9 Hoy vamos a ir a comprar y vender coches Lo que llevo haciendo durante este mes He comprado 49, he vendido 49 Lo tenemos bien, lo tenemos bien para seguir haciéndonos ricos Le damos Venga va que le tengo ganas Gente, llevaba enfermo muchos días, no he podido grabar Hoy ya tengo el cuello un poco mejor para quien me siga en el canal principal Sabrá cómo he estado, sabrá que mi estado de salud ha sido un poco horrible, ¿no? Y nada, solo podía hacer un vídeo al día y gracias Ahora ya puedo grabarme algún gameplay de comprar y vender coches Y la verdad tenía ganas de jugar, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me quedé? En la tienda, perfecto La oficina está sucia, perfecto también Tenemos 102.000 euros, perfecto también Vale, tiramos la basura Lo primero, mi coche está ahí, perfecto Acabamos de limpiar esto, lo tiramos todo Vamos a ir a por un coche bien caro Y vamos a ir a por un coche que diga uno Ay, Dios mío, Vcito, ¿dónde tiraste todo el dinero? Aunque os digo una cosa, el día no ha acabado aún Habrá que esperar a mañana para poder comprarse un coche mejor Aunque voy a ver si por el barrio hay algún coche que diga Me sirve, me sirve, a ver Señor, ¿me sirve? El Audi S5 15.000 Esto es de pobres, gente Esto es de pobres, es un coche de pobres El Audi S5 ahora mismo es coche de pobrísimo ¿Este cuál es? Mercedes Coupé 52.000 Esto es de pobre también Tú ves este coche, ves el Mercedes de 52.000 euros Y dices, de pobre Venga, va, un coche un pelín más caro Algo un poco más caro Este tiene pinta de que va a costar 60.000 ¿Cuánto vale? 24 Adiós Antes de que se haga de noche tengo como un minuto y medio Cuidado Ya puedo espabilar, ¿eh? Ya puedo espabilar Vale, el Audi S5 Hemos quedado que esto no hace 50.000 Nada, dos, bueno, fuera Ah, no, era el Mercedes, el de 50.000 A ver, señorita, Audi Q7 ¿Cuánto? 8.000 Adiós El Q7, gente, de pobres también Si tu amigo te dice Me he comprado un Q7 Tu amigo es pobre Espero que se entienda la broma Porque luego Es que luego me aparece gente insultándome En plan Uy, te metiste con este coche Y es el coche favorito de mi padre Y es como, tío No entiendes la broma Que haces viendo mis vídeos, ¿sabes? ¿Tienes edad para entrar a YouTube? ¿Verdad que no? Instalate el YouTube Kids Crack 2.000 pavos Bueno, pues al igual El más caro era el de 50.000, ¿no? Que no llego ya ¿Puedo pasar por la valla? No Yo creo que no voy a llegar ¿Puedo saltar esta valla de mierda? Por favor Por favor Nah, no llego Mañana compramos otro coche Ha sido un día triste Porque no he comprado nada, ¿eh? Espérate que aún no es de noche Aún puedo comprar algo ¿Este cuánto vale? 33 A ver si llego al de 50 La casa algún día la compraré, ¿eh? Aviso Lo que no la voy a comprar ahora Es tontería Si compro la casa ahora Soy un tonto Muy tonto, de verdad No me voy a gastar 60.000 pavos en una casa Era este, ¿no? El de 50.000 Sí, vale Me lo voy a llevar Pero negociemos Obviamente No me voy a ir de aquí sin negociar Me lo quieres vender a 52.000 Yo creo que a 45 Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? A 45.000 euros Podemos llegar a un bonito acuerdo, ¿verdad? Ah, pues ya está Mira Mira qué fácil Mira qué fácil Compra 50 coches Me acaban de dar ese logro Aunque tú no lo hayas visto A ver cómo corre Tiene nitro, ¿eh? Ah, no, no tiene nitro A ver, a ver, a ver Cuidadito Vale, se hizo de noche Vamos a llegar a la oficina Igualmente Mira, mira, mira Mira cómo cojo las curvas, ¿eh? Soy un peligro En verdad En verdad conduzco bien En verdad conduzco bien No me lo puedes negar Mira, 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 mira Girito 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 que te crío Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre, madre Madre Girito que te crío Mira, 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 mira Mira cómo lo encaro Y lo metemos ya aquí, ¿eh? Increíble Voy a esperarme a mañana Y ya mañana le hago las fotos Eso sí, lo voy a limpiar hoy Para pillar experiencia No por otra cosa ¡Listo! ¡Hala! Coche limpio Eh, vamos a dormir Con suerte mañana será el día de... 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 Subasta, gente Me estoy enganchado a subasta Quiero subasta Denme subasta, por favor Desde que descubrí las subastas No paro, ¿eh? Sí, me pone que he tenido pérdidas Pero... Tengo... Tengo 57.000, ¿sabes? Uso basta A las 2 Vale, hay que vender el coche Hay que vender el coche que hemos comprado Rapidito A ver, ¿dónde está? Me he equivocado de sitio, ¿no? Ah, no, está ahí Vale, primero limpiamos la oficina Sacamos unas fotos con la tablet A ver Vamos por partes Oficina limpia No Me falta tirar esta lata Vale, sacamos el iPad Ponemos la cámara Le sacamos una foto así del culo Perfecto Con esto ya vale Vamos para adentro Nos ponemos en el ordenador Página web Coches en venta Eh, este de aquí Vale, si lo he comprado a 45 Con que me lo saque a 55 Hemos triunfado, gente Si me lo saco a 55 Ganamos Vale, título de... Coche negro Así de fácil Así escrito mal Así perfecto Ponlo a la venta A ver quién viene A ver, a ver quién es el pardillo Que me quiere pagar tanto por este coche Voy a limpiarlo Porque por la noche Por lo que sea se ha ensuciado Ya está Eh, ¿qué hacemos ahora? Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ven, ven, ven Sí, sí, sí Ponte, ponte cómodo Ponte cómodo que vamos a negociar tú y yo ¿Qué te parece? Cochazo, ¿verdad? Cochazo, ¿verdad? Venga, págame 55 ¿Qué te parece? Estoy pensando Lo compraré Vale Pues llévatelo Vale 112.000 euros Gente 112.000 Euritos ¿Me da tiempo a ir a por un coche y venderlo? Probamos Probamos Ahora ya voy con dinero a la subasta Ahora ya no soy un pardillo A ver, ¿qué coches hay por el barrio? Croaz Uf Me ha dado la impresión de que me atropellaba, eh Suerte que me atraviesa, bro Como que he visto mi vida pasar ¿Cuánto vale, en verdad? Este vale pasta, ¿no? 21.000 Ya ves Este no sé qué coche es Pero me lo está vendiendo a 40.000 euros Noto que me quiere estafar Se lo voy a comprar Pero parece que me está estafando, eh Está un poco dañado Nah, se lo vamos a negociar Se lo voy a negociar a... A 38.000 A ver qué pasa Así como el que no quiere la cosa Esperaba una oferta más alta 40.000 40.000 No te doy más Sí, vale, ya está Se lo llevo Perfecto 40.000 Eh, hay que llevarlo al taller Vale, lo voy a llevar ya al taller Teletransportándolo Voy a ver si puedo volver rápido Con la parada de autobús Para ir lo más rápido posible No por otra cosa Y ya intentaré vender el coche antes de las dos Aunque no creo que llegue Tengo tres horas Se va a intentar No prometo nada Se va a intentar Se puede, gente Se puede Hay que confiar En esta vida a veces hay que confiar Verás que no llego bien a la subasta Venga, voy con el paño en la mano Para limpiarlo Mientras me lo repare A ver, ¿cuánto es la broma? ¿Cuánto es la broma? 800 euros No pasa nada Limpiamos Repáramelo rápido, por favor 50.000, ¿sabes? A 50.000 me lo querían dejar el coche Y está un poco hecho polvo Por no decir que está reventado ¿Cómo limpio el techo? Ay, me queda algo Y no sé lo que es No sabría que... No sabría decirte Aquí Vale, limpio Solo falta que... Mira, voy a sacar Voy a aprovechar Y le voy a sacar ya la foto Para que el cliente vea De que se está reparando el coche Para que el cliente vea De que el coche está como nuevo Porque lo hemos reparado No por otra cosa ¿Le meto con el martillo Irá más rápido? Me da que no, ¿eh? Me da que no Que no funciona así la vida Venga, va Que te queda, hijo mío Que te queda Que te queda Le queda nada Le queda nada Le queda nada Vamos Vamos, vamos Que ya lo tienes Vamos, que ya lo tienes Bájame el coche Me queda una hora Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No me da tiempo No me da tiempo Me he flipado Aquí me he flipado, gente Me he flipado Ahora, no dañarlo Antes de salir, por favor No dañarlo antes de salir Bien Bien, me queda una horita Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bájate, bájate Bájate Perfecto Ponemos el anuncio rápido Página web No le voy a poner ni título Vale, este es el coche Me ha costado tal Lo vendemos a 50.000 Si se puede 55.000 Lo veo Lo veo y lo pongo Lo veo y lo pongo, gente Vale, ponemos la fotito del taller Lo ponemos a la venta No me llega No me llega O sea, me tiene que llegar un cliente ya Y comprarlo de una, eh Me voy a ir subiendo aquí Para ir a la subasta Buah, es que voy a ir con 70.000, eh A la subasta No voy a ir con todo Nah, voy a ir para la subasta No voy a ir con todo el dinero que yo quería Pero bueno No pasa nada Ahí está Siempre entro dando la nota, gente Vale, a ver Bueno, hombre de la subasta Tenemos el boleto Nos sentamos en la silla Que esto empieza A ver el primer coche 71.000 No tengo No tengo el dinero que yo quería Pero bueno A ver si me puedo llevar algún buen coche Este que sale a 22 Este al igual me lo llevo Este, el Audi TT Al igual me lo puedo llevar Yo creo que sí Voy a dejar que se peleen por el coche Y al final pujaré yo Aún no voy a pujar, eh Es que claro Como empieza a subir esto Como empieza a subir el coche De mala manera Al igual no me puedo pujar Ni en el 2 Ni en el 3 Ni en el 4 Es que es un arma de doble filo Esto de pujar, eh Se me ha pasado Se me ha pasado Nada, me he equivocado Este no pujo Demasiado barato No voy a pujar por este Se me ha pasado el primer coche Me he empanado bebiendo agua Me he empanado Me lo quería llevar El Audi TT Este no lo quiero Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Creo que le puedo sacar 10.000 de beneficio Uh, ahora como no me llegue para este Ay, Dios No tendría que haber pujado para este No me llega Nada El coche de Toretto, gente El coche de Toretto No me llega para el coche de Toretto Siguiente coche que me aburro Siguiente coche que me voy a dormir Nah, aquí No sé, ya algún día Algún día compraré el coche Bárbara Bárbara No es ni Bárbara Se llama Bárbara Cristi Madre Pero que van a pujar Hasta que cueste el coche 4 millones ¿O qué? ¿Van a pujar hasta que el coche cueste 4 millones? ¡Se lo lleva Selly! ¿Y este? Vale, este sí Este lo peleo Este lo peleo Este me lo llevo también Me llevo dos coches hoy Vale, vale Le vamos a meter aquí una señora puja 1800 1800 para arriba Vamos a inflarlo rápido El precio Vale, no pasa nada Ahora vamos poquito a poco Vale, lo tenemos inflado Tranquilito Tengo hasta 57.000 Yo tranquilito Yo sé que me lo puedo llevar a buen precio Sé que me lo puedo llevar a buen precio Perfecto Pues ya está A 29.000 Vale, tenemos dos coches Tenemos dos coches A ver Este me lo voy a llevar con la grúa Y este me lo voy a llevar pilotando Allá vamos ¿Cómo se arranca esto? No tiene nitro Vale, yo feo Uh, no, no, no No quería eso No quería eso Me empane que flipas Me empane que flipas Perdóneme coche Vale, voy a ver si me puedo sacar este de en medio A 55.000 A ver qué le parece Tal, tomaré un minuto Vale Pues sí, se lo lleva Perfecto Ala Que vaya bien Que le aproveche el coche Vamos a meter este para adentro Es que le metí una hostia Le metí una hostia al coche Voy a intentar venderlos a más precio Y ya está Si no le pongo foto No pasa nada Este lo intento colar a 23.000 Vale Y este lo intento colar a 40.000 Así de fácil Así de fácil Yo creo que cuelan Yo creo que cuelan los dos coches Vale, pillamos el estropajo Limpiamos Tendría que haber pujado por el coche de Toretto, gente Bueno, para la próxima Para la próxima hay puja de Toretto Si no es el de Toretto va a ser un buen coche El que me voy a llevar de la puja Ya veréis ¿Está limpito ya o no? Le queda algo Limpio Siguiente Es que esto es experiencia de gratis Experiencia de gratis Si tienes el juego Este es el secreto de la vida Casi dos puntos Vale, pues voy a por el coche de mientras Voy a por mi coche Porque me lo he dejado allí Y ya ahora vuelvo ¿Me has cuidado el coche? Muchas gracias, crack ¿Qué pasa si me siento ahora? Molaría que empezara otra puja Solo para mí Para mí solito Mónrate Y nos vamos Nah, se hizo de noche, gente Se hizo de noche Tocáis a dormir Me voy a mimir Ya, mañana vendemos los coches Mañana vendemos los coches Y voy a ver si está el mercado abierto Para comprar un cochazo Es que me he quedado con las ganas Me he quedado hoy con las ganas De comprar un señor coche Sí, me he comprado uno de 55.000 Pero, ¿y qué? ¿Y qué, gente? Vamos a la oficina Hay subastas también Sería, sería, gente Dos subastas seguidas Hoy sería Vendemos estos dos coches Y me espero a las dos Para ir con todo el dinero A la subasta Gente, gente, gente Ya daba el gameplay Tirado a la basura Daba el gameplay Ya por mal Daba el gameplay Como que no iba a pasar Nada interesante Y de repente Subasta Y subo otro nivel Subimos de nivel He subido nivel ya Vale Voy a pillarme esta habilidad De aquí Desbloquear Y quiero esta de aquí Para ver el precio del vehículo Quiero la habilidad Para saber A cuánto puedo vender Un coche realmente Si estoy Si me están estafando O estoy estafando yo Quiero sacarle El máximo provecho Al coche Hala Listo Voy a limpiar mi coche Personal De paso Venga Vale, a ver A ver Tenemos aquí una clienta Señora ¿Qué le parece este cochazo? El color es feo Es feo de narices ¿A cuánto? 23.000 ¿Lo compras o no? Tengo que pensar Este precio Vale, me lo quiere dejar A 21.000 Me parece bien La verdad Pero se lo voy a negociar Igualmente al precio original 23.000 Ni uno más Ni uno menos ¿Qué le parece? ¿Se lo ha repensado? Sí, se lo ha repensado Vale, y ahora este de aquí A ver, señor Señor, 40.000 ¿Qué le parece? 40.000 está bien Sí, le he metido una hostia Entrando al coche Pero Uy, me lo quiere No, 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 no Me lo quiere negociar A 39.000 Sí, hombre Bueno, hombre 40.000 Es lo que hay Es lo que hay Lo compras Sí, 146.000 Tenemos ya Tenemos ya dinerito Tenemos ya dinerito 146.000 Voy a esperarme a la subasta A no ser Que me dé tiempo A llegar al vecindario Comprar un coche Y venderlo Eso dije ayer Y me quedé sin dinero A ver Un coche hace, ¿no? ¿A cuánto va este? Está reventado el coche Está reventado el coche Está bastante dañado Pero bueno Yo creo Yo creo que le voy a negociar este Yo creo que me lo voy a llevar A 36.000 Yo creo que le negocio este coche Y tenemos cochazo para vender Vale, se viene, se viene Dice que sea un poco más flexible Venga, va 38.000 38.000 ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Lo enviamos directamente Al taller Enviamos el coche No, a la drúa no Lo quería enviar al taller Me he equivocado Vale, vamos a la oficina Para no conducir Ahora sí que lo puedo enviar al taller A ver Vale, taller Allá voy Claro, es que si me ha estafado Y en la ficha pone Que está dañado De una manera Y ahora llego Y está más que roto Me va a doler La verdad Me habrá estafado Bueno, 1.300 No pasa nada Vamos a ir limpiándolo Venga, va Este sí que me va a dar tiempo A venderlo, creo Creo porque ya son las 10 y media Son las 10 y 40 ya Verás tú Vale, ya está Aprovechamos y sacamos la foto Ahora que está el coche Echando chispas Perfecto Ahí está Un fotón Y a ver si me lo baja rápido ¿Qué le queda? Le queda una barbaridad Yo creo que no me da tiempo A venderlo Otra vez Aunque esta vez voy con 100.000 pavos A la subasta Esta vez puede que caiga Un señor coche Ni tan mal Venga, va Que te queda nada ¿Me puedo sentar aquí? No Hay una habilidad por aquí Para que reparen más rápido Creo Velocidad de reparación Esta podría venir muy bien Y el precio de la reparación también Y el de la máquina Es que quiero esta Ahora mismo quiero esta habilidad La de ver el precio del vehículo Y estaría bien contratar a alguien también Para que me limpie los coches Estaría muy chido Y ampliar el taller Hay que hacer muchas cosas aún, ¿eh? Parece que el juego se acaba ya Pero no, aún quedan cosas No me va a dar tiempo Ni de coña Ni de coña me da tiempo Venga, aquí ya estás Ay, Dios mío Súbete Vale Métetele Vale, tenemos nitro, ¿eh? Tenemos nitro por si hay que usarlo Tenemos nitro por si hay que usarlo Ahí está Hay que usarlo Hay que usarlo Hay que usarlo Hay que usarlo Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Cochazo, ¿eh? Cochazo, ¿verdad? Venga, el anuncio No llego, no llego a la subasta No llego a la subasta No llego a la subasta Encima va lento el internet Eh, 38 Vale, 48.000 pavos Ok Le ponemos la fotito del taller Perfecto a la venta Eh, no creo que llegue nadie Ni de coña Ni de coña Voy a ir tirando, ¿eh? Creo Voy a esperar Voy a esperar 10 segundos Que equivalen a 10 minutos del juego Vale, para que... Ah, no lo estáis viendo No estáis viendo la hora que es Es la 1 y 35 No, me voy Me voy, me voy Me voy Y las subastas a las 2 Súbete al coche, por favor No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Lo tengo bugeado Lo tengo bugeado No te creo No te creo No te creo No puedo... Andando Andando Voy andando Tengo bugeado lo del coche No aparcarlo más ahí Me lo apunto A ver Ay, que no llego No llego, no llego Y se está abriendo el primer garaje ya Se está abriendo el primer garaje Bueno, es un coche Es un coche tranquilito Es un coche tranquilito No lo quiero Me siento Nah, me espero Me espero, me espero, me espero Vale, siguiente coche A ver Este parece... Nah, también 40.000 Es que no sé si... Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Voy a ir al siguiente O sale cochazo O sale cochazo En el siguiente O sale mierda ya Ay, Dios Me voy a dormir Y todo Aquí esperando Por favor Paren ya Gracias Buah, el siguiente es mierda Voy a pujar 525 Para que acabe rápido Para que acabe muy rápido La subasta Mira, ya está A que me lo llevo Por tonto Me lo llevo por tonto ¡Olé! Oh, no, no, no No me llega ni de coña No, 340.000 Pero que nos hemos fumado Que nos hemos fumado Por favor ¿Me lo puedo robar ahora mismo El coche este? ¿Me lo robo y me voy? Ojalá, ¿no? Nada, 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 nada Si los he pujado por este Si los he pujado por este Me he llevado el más patata Me he llevado la patata del mercado Porque parece que todos se meten en droga Este soy yo, ¿eh? Este soy yo en un mal día, ¿eh? Están repetidos, ¿eh? Los NPCs Madre, pero si el pelo Le atraviesa el sombrero y todo Ni esto han hecho bien Ni eso han hecho bien De verdad A ver si acaba ya la subasta Voy a hablar con este hombre Ah, ya está Eh, vale Pues me llevo el coche este Lo voy a intentar sacar 15.000 de beneficio A ver si cuela No creo que huele Pero yo lo voy a intentar Lo primero de todo una foto Vale, perfecto Ya está, ya está No va a venir gente O lo pongo rápido el anuncio O no viene nadie Vale, este Hay que ponerlo Si 7.000 Yo creo que 25.000 Lo podemos poner ¿Te imaginas que cuela el coche a 25.000? Y de coña A ver, primero este A ver si me lo puedo sacar de encima 48.000, ¿qué? Bien, ¿no? Ah, pues bien Perfecto Vender Y ahora este Me falta este Me falta este Nah, no No lo voy a vender hoy creo Se hace de noche Se hace de noche A no ser que venga el cliente El último cliente Ahí a última hora Ni de coña Ni de coña No va a venir Eh, eh Si viene Si viene Si viene Estaba ya dando el día Tirado a la basura, eh Estaba ya dando el día Por perdido Vale, 25.000 ¿Qué te parece? Vale, dice que 12.000 Pues no sé La verdad Negociemos a 15.000 Estamos negociando aquí Por una tontería de coche Venga, llévatelo a 15.000 Tampoco, ¿no? Pues llévatelo a 13.000 Yo que sé ¿13.000 te parece bien? O tampoco Pues ya está Perfecto Adiós Llegaste tarde Haber corrido más La próxima vez Adiós Me voy a dormir Pues nada, gente Acabamos el día en positivo Sí Acabamos con mucho dinero También Ya hasta aquí el día de hoy Hasta aquí el gameplay de hoy ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado o no? Ha estado bien Ha estado fino Hemos ganado dinero No he conseguido un coche caro Pero he prometido Que en el próximo vídeo Coche caro va a haber No me voy a ir Del próximo vídeo Hasta que no esté un coche Que hagas así Y te metas un lingote de oro Por la nariz De verdad Muchas gracias Por haber estado aquí En el día de hoy Y ya sabéis Recomendad este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!